La agrícola regional seguramente tendrá una posibilidad de compra en estos feriados de carnaval. Así que bueno, gracias por recibirnos y ponernos al tanto de cómo se van a manejar con los horarios. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y siempre estar atentos con nosotros y estar pendientes de nuestros horarios y demás. La agrícola sí, en realidad va a trabajar este fin de semana de manera normal. El único día que va a estar cerrado es el día lunes y el día martes va a tener unos horarios reducidos con algunas secciones. Por ejemplo, en el hipermercado va a trabajar de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Por la tarde, con el corralón, bueno, va a trabajar de 7.30 a 12.30. Y bueno, la sección veterinaria de 8 a 12 y mayorista también, de 8 a 12 desde el mediodía, solamente por la mañana. Son horarios reducidos y vale la pena por ahí aclararlo eso, ¿sí? Bien, está muy bien, o sea que solo un día de descanso, el lunes. Exactamente, solo un día de descanso. Esto, igualmente, justamente para las personas que quieren comprar y demás, queremos recordar que también pueden seguir haciéndolo el día lunes, ya que está el nuevo método de compra que es LAR Online, así que lo pueden hacer con total tranquilidad el día lunes. Y bueno, por ahí aclarar, y vale aclarar que todas las compras que se hacen el domingo y el lunes por LAR Online se van a entrar entregando el día martes. Bien. Podemos aprovechar a mencionar cómo es el sistema, seguramente habrá gente que ya conoce y otros que, bueno, tal vez se animen en esta oportunidad a poder sumarse a esta propuesta de comprar con esta metodología. Sí, vale aclarar que cada vez se suma más gente, que vamos anexando cada vez más productos. Y el método es muy fácil, solamente tienen que ingresar a LARonline.com, ingresan ahí, van agregando los productos al carrito, le va sumando automáticamente cuál es el monto que van gastando, por así decirlo, cierran la compra y luego lo coordinan por WhatsApp. Vale aclarar nuevamente que la persona que realiza la compra el día domingo, el día lunes, se le va a estar entregando el día martes debido al feriado. Bien. Bueno, esta propuesta, y querés aprovechar a mencionar algún otro dato. Sí, sí, vamos a mencionar que, bueno, que vía LAR Online encuentran todo lo que son los precios mínimos y también encuentran lo que es el carrito del ahorro, que vale aclarar que ya está disponible el carrito de marzo, ¿no es cierto?, con muchas ofertas que duran todo el mes y, bueno, obviamente lo pueden comprar vía web también. Bueno, de todo un poco, ¿no?, para aprovechar, sabemos que hay precios muy bajos, está la propuesta, siempre hay ofertas y, bueno, por supuesto, siempre refiriéndonos a productos de calidad y que, además, son frescos, ¿eh?, hay mucha elaboración acá también. Exactamente, hay todo tipo de productos, la parte de limpieza, la parte de comestible, panificación, de todo, de todo un poco, la verdad que es muy variado. Bueno, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes y cualquier duda con respecto a los horarios y demás, vale aclarar que, bueno, que están en las redes sociales, que pueden ingresar y pueden chequearlo tranquilamente que día está abierto la agrícola y demás. Excelente. Muchas gracias.